Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Veinticinco años menos y volverte a conocer De eso estoy seguro y nunca lo he dudado Te pedía de nuevo que fueras mi mujer Vivir veinticinco años como los que ya he vivido Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si estamos enojados Amarnos tiernamente hasta que quiera Dios Me parece tan poco lo que te he brindado Y se me hace tan corto el tiempo para agradecerte Tantas cosas, tanta dicha, tanta felicidad Mi amor Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres poder una escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Vivir veinticinco años como los que ya he vivido Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si estamos enojados Amarnos tiernamente hasta que quiera Dios La vida es lenta, una hola y laümüzdalo Que se está enojados si estamos enojados